¡Gracias! Esteban Echeverría El número 13 Lucaroni, otra vez Joaquín Acuña Que ataca, la tiene Lorenzi Lorenzi que busca la ayuda, la encuentran Lucaroni Lucaroni para Alejo Orquín Orquín el pase adentro para Lorenzi Sacaba el tiempo para La Plata, va con el doble Dos puntos más para La Plata Cuando había una buena defensa Del conjunto platense, gran pase De Orquín al fondo para Acuña La Plata se está floreando en el polideportivo Víctor Natón, se le escapaba A Matías, por eso el ataque de Portillo Que la deposita en el áreo Dos puntos después de mucho tiempo Ahora el ataque de La Plata El cambio para Esquiar, Esquiar se frena Va de dos, doble Es su tiro, bien la pelota la tiene Matías Grisca, ahora para La Plata Va de tres, triple Sí, Iñablar es la máxima del partido Para la selección de La Plata que arrancó Muy explosivo, yendo para abajo del aro Y ahora otra vez Otra vez Joaquín Acuña ataca El jugador de vestido de rojo La pelota para el número 10 Quintero, dos puntos para Esteban Echeverría Ahora el balón lo tiene La Plata En la mano de Yago Sánchez Va Yago Sánchez de tres, limpito el triple Y lo toma Sánchez Sánchez se la regala a Portillo Que va hacia el aro La quiso volcar, falló Y el rebote que lo tomaba Ibañez Y la tapa Gana La Plata, 63 a 47 Hace bastante que no se mueve el marcador Y aquí, del vuelo cambia La salida para Matías Grisca Va a ir hasta el fondo La penetración de Grisca Y está en el momento Segundos finales Va a ganar La Plata La pelota que la tiene Skiar Pero ya no se va a jugar Ya se saludan los jugadores Final del partido En el polvo y deportivo Víctor Netol Ha ganado el conjunto de La Plata Ha ganado 73 para La Plata 51 para Esteban Echeverría Por 22 La ventaja del conjunto platense Que queda 1 a 0 en la serie Y pone un pie en el provincial